Virginia, pues información sobre el último reporte del Departamento de la Salud, el estado de la Florida, pues pasa los 100.000 casos de coronavirus, estamos hablando de 100.217 casos que se registran en el estado de la Florida, según este último reporte que fue publicado hace solo minutos acá en el estado de la Florida. En las últimas 24 horas hay 2.926 nuevos casos positivos. Recordamos que en la última semana se han registrado o ha habido un ascenso en el número de casos hechos que han motivado la preocupación, no solamente de las autoridades, también por parte de las personas que están viviendo, por supuesto, en la Florida, porque no saben qué va a pasar justamente con este incremento de los casos. Estamos hablando que desde el pasado martes hasta el día de hoy se han reportado 22.891 casos de coronavirus, el día con el mayor número de casos fue el pasado sábado con 4.049 casos, solamente en este fin de semana estamos hablando de que hay 7.000 o se registraron al menos 7.000 casos de coronavirus, 7.500 casos de coronavirus en todo el estado de la Florida. La Florida ha sido una situación que ha venido generando, pues, por supuesto, muchísima alarma entre las autoridades. De hecho, el alcalde del condado de Miami-Dade se pronunciaba con respecto a esto y aseguraba que iba a realizar, pues, firmó justamente un nuevo decreto de emergencia para determinar que las personas, que, sobre todo los locales, que no tengan cumpliendo, que no estén cumpliendo con las reglas que han establecido las autoridades, pues, van a ser cerrados. Este fin de semana fueron cerrados tres establecimientos comerciales por incumplir lo que serían los acuerdos o las normas que han establecido las autoridades para llevar adelante lo que es esta nueva fase de reapertura económica. Han dicho que no van a retroceder, pero que van a reforzar estas medidas que se han establecido. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes. Sabemos que el tema del coronavirus continúa generando noticias acá en el estado de la Florida, sobre todo en el sur de la Florida, donde es la zona con el mayor número de casos. El condado de Miami-Dade continúa siendo el condado con el mayor número de casos y la ciudad de Miami continúa siendo la ciudad que reporta más personas contagiadas con coronavirus en todo el estado de la Florida, en la Virginia. Negocios que han incumplido las normas, están bares y discotecas que no tienen permiso de abrir todavía en esta fase. Sí, lo que ha pasado es que en estos establecimientos, que son en su mayoría tres restaurantes que fueron cerrados, han ofrecido algún tipo de licor y de hecho han organizado algunas actividades como fiestas o celebraciones que han convertido estos restaurantes prácticamente en bares o en discotecas. ¿Por qué han sido cerrados? ¿Por qué se han publicado a través de redes sociales imágenes o algunos videos o fotografías sobre estos eventos que se han realizado y no se cumple con el distanciamiento social en esos lugares o las personas no tienen mascarilla? ¿Qué ha pasado? Ha originado una inspección por parte de funcionarios de la policía del condado de Miami-Dade y de la ciudad de Miami, lo que ha determinado que estos establecimientos debieron haber cerrado durante el fin de semana. Lo que ha dicho el alcalde del condado de Miami-Dade es que estos establecimientos que no cumplan con estas normas van a ser multados con 500 dólares e incluso se habla de que pudieran ser detenidos los propietarios de estos establecimientos por al menos 180 días y que no van a poder abrir sus establecimientos comerciales si siguen incumpliendo estas normas. Un poco, digamos, los esfuerzos que están realizando las autoridades debido a este incremento, como les decía, en los últimos siete días son más de 22 mil casos nuevos de coronavirus que se han registrado y que es una cifra que ha generado alarma sobre todo acá en el sur de la Florida porque continúa siendo el epicentro de la pandemia en todo el estado. Quiero ponerle muchísima atención porque, bueno, las protestas tuvieron algo que ver, pero obviamente el hecho de que haya comenzado el desconfinamiento también era de esperarse que subieran los casos. Ahora, lo preocupante es que sean tantos casos los que se han registrado. Así es, de hecho el gobernador lo decía, que ellos estaban preparados justamente para este incremento de casos porque se ha abierto de alguna manera ya la economía y que podría registrarse. Él también alega que estos casos se han incrementado por la cantidad de pruebas que se están realizando. Hay un incremento en el número de pruebas y que muchas de las personas que han resultado positivas son personas asintomáticas que simplemente han ido a realizarse la prueba que no se podían realizar anteriormente porque debían presentar los síntomas del coronavirus y ahora no es necesario tener los síntomas para realizarse la prueba y por esto han realizado o han resultado mayor número de casos positivos. También el tema, como tú lo conversabas, de las protestas, hablaban especialistas médicos la semana pasada y se referían a que efectivamente, aunque digamos que no es el foco principal de este incremento, sí le han sumado nuevos casos porque es un grupo de personas que aunque está al aire libre, muchos de ellos no tienen tapabocas y están en la mayoría de los casos pues gritando con la cercanía y esto ha originado también un mayor número de casos. Hoy justamente se espera que la Liga de Alcaldes, la Liga de Ciudades del Sur de la Florida se pronuncie, va a haber una rueda de prensa a partir de las 2 de la tarde donde estará el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, también alcaldes de otras ciudades que van a hablar justamente acerca de esto. Recordamos que las autoridades, por lo menos hasta la semana pasada, han sido enfáticas de decir que no van a retroceder, que no van a ir atrás, que no van a devolverse a la fase 1, pero vamos a escuchar o vamos a esperar a ver qué se va a decir en este pronunciamiento que van a realizar los alcaldes de acá de al menos 5 o 6 ciudades del sur de Florida.